La música es como un río que fluye a través de mi alma. Cada nota, cada melodía es un viaje en sí mismo. La inspiración es como un susurro del universo. Puede surgir en los momentos más inesperados. Una brisa suave, el orgullo de la ciudad, un amanecer, incluso en un tren perdido. Cuando creo música, siento como si estuviera tejiendo hilos de emoción en el aire. Cada acorde es un regalo que ofrezco al mundo, cada golpe, cada ritmo. Y la alegría que experimento es indescriptible. La música tiene el poder de unirnos, de trascender las barreras del idioma y de la cultura. Cada nota que compartimos, cada canción, es un puente que conecta corazones y crea una comunidad vibrante. La música es mi forma de expresión más pura. A través de ella, puedo compartir mis emociones más profundas y tocar la esencia misma de la humanidad. En cada nota, encuentro un propósito y un sentido vital. Y por todo esto, espero que mi música y la música siga resonando en los corazones de las personas. Quiero dejar un legado de pasión, amor y conexión. Gracias. Gracias.